Amigas y amigos de nuestro partido, reunirnos en esta fecha a recordar a uno de los calicienses más grandes nos permitirá transitar brevemente por la historia de un país que se ha construido gracias a la fortaleza de un partido, de un partido vigoroso, decía don Javier porque sin el PRI México viviría en el despotismo y no en la democracia. Don Javier fue un político ejemplar, hecho de una sola pieza, quien jamás confundió lealtad y disciplina con sumisión o abyección. Siempre atento y preocupado a problemas sociales, transitó por diferentes instancias de gobierno hasta llegar a la dirigencia nacional de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, en donde dejó en claro que el PRIismo respeta el trabajo de sus hombres y defiende convicciones, no intereses políticos. Su actividad política más intensa la vivió en el periodo de gobierno de José López Portillo, en cuya sucesión presidencial estuvo enlistado don Javier. Sin embargo, fueron privilegiadas las cuestiones económicas en lugar de las políticas en la designación del candidato y por ello, Miguel de la Madrid elegido, lo que se considera el parteaguas de la vida nacional. Y es que López Portillo, al decidir en favor de Miguel de la Madrid, abrió el paso a los tecnócratas para que se apoderaran de la presidencia de la república y entonces se inició el lento desplazamiento de los políticos políticos, lo que cambió definitivamente a esta nación. A lo largo de este periodo, hay una gran cantidad de hechos que pintan al hombre leal que fue don Javier, quien siempre tuvo una integridad a toda prueba. Destacan su visión de partido. Un partido que dijo en más de siete décadas dedicadas a la revolución, ha construido las libertades e instituciones fundamentales del país y advertía que quienes pretendieran destruirlo, tendrían que arrebatar por la fuerza lo que por la fuerza se consiguió. Don Javier siempre destacó el trabajo que a lo largo de su historia realizó el Partido Revolucionario Institucional, responsable de la construcción del México de hoy, incluso de la apertura democrática que ha permitido que nuevas corrientes del pensamiento lleguen a los cargos de elección popular más importantes de este país. Sin embargo, los mexicanos y particularmente los gelicienses, nos hemos enfrentado en experiencia de esos gobernantes, a su falta de visión de futuro y sobre todo a la ausencia total de sensibilidad y compromiso social. Nosotros somos la única opción capaz de encontrar nuevas formas y nuevos caminos que beneficien a una comunidad que ahora se encuentra empobrecida, marginada y burlada. De ese tamaño es el reto. Nuestra experiencia nos permite ser razonables en el triunfo, sensatos en la derrota, pero ahora es tiempo de volver a ordenar el tiradero que nos están dejando. Tenemos enfrente una gran oportunidad de transformar la vida política de Jalisco, aunque en esto el lugar de honor corresponde a los ciudadanos, quienes nos ven como la opción capaz de recuperar el camino para solucionar sus problemas urgentes. Contamos con un partido fuerte, un PRI que acumula la experiencia y un pueblo que nunca se equivoca. Los hombres estamos a prueba, no los principios que fundamentan a nuestra institución política. Pero también es la posibilidad de hacer un alto en el camino para reorientar el desarrollo de la comunidad en base a la filosofía de un partido que conjuga la idiosincrasia del país con la libertad, la democracia y la justicia social. Amigas y amigos, hay que devolverle a la gente la certeza en su desarrollo, que se ha visto cancelado por la falta de compromiso social de quienes hicieron del poder, para evitar lo que decía don Javier, de que cuando los pueblos se dan cuenta de que ya no participan en la historia, se ven envueltos por el desenfado y el desinterés, y cuando la escasez de alternativas llega, se encierra una peligrosidad imprevisible. Somos un partido de obreros, campesinos y clases populares, nos lo recordaba Javier García Paniagua. Por ello, recuerdo la iniciativa, la fuerza, la capacidad de darle a Jalisco el impulso que requiere, la equidad que reclama. Javier García Paniagua. Javier García Paniagua. Javier García Paniagua. Javier García Paniagua. Javier García Paniagua.